Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien, hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento fui feliz Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás, porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer, pero mucho más Hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento fui feliz Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debí amar, porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Pero, pero te encontré Otra, 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 otra